Llegó un correo tiempo después, proporcionado obviamente por la misma plataforma de Care Libro, en donde Televisa me estaba demandando a mí, que en este caso por ser dueño de la página, donde hacíamos los streams, por haber plagiado sus gráficos. Punto número uno, ¿dónde dice que eres dueño de los gráficos? ¿Dónde está tu logo? Tuve mi transmisión y no hay ningún logo de Televisa, ¿sale? Así es que yo no sé de qué hablas, yo también estoy transmitiendo un juego, tú no eres propietario del juego, yo estoy jugando el mismo juego que tú, bajo el concepto de también un torneo virtual, ¿sale? La que me podía haber demandado en ese entonces, era la misma Liga MX, por usar su logo de I Liga MX. Me llegó otro correo tiempo después, en donde levantaban la pelación y dijeron, no, pues no, no, no procede. Y pues bueno, ahí ya nos dejaron de molestar.